I want to be a billionaire, so freaking bad. Ah, mi vida es horrible. Sí, es tan estresante porque no tenemos nada. Sí, y todo el mundo se ríe de nosotros. Sí, y cuando comienzan las garchas, quiero llorar porque hace frío. Esto es tan deprimente. Vamos a dormir una siesta. Hola chicas, ¿cómo estás? Soy Calvino y me gusta ayudar a personas pobrecitas con todas las problemas. ¿Puedo ayudaros? ¿Con todas nuestras problemas? Sí, soy muy rico y también me gusta ayudar a las personas. Mi amiga me dijo que ella se sirve a un espectáculo. Me molaría ir a una orquesta si tuviera dinero. Me gusta el ruido tenso. Tengo tres boletos para ir a el estreno del mejor orquesta de Boston. Si ganara dinero, charlaría con todas las estrellas y vestiría ropa formal. ¡Qué guay! Tengo un avión personal y podemos volar a Hollywood este fin de para ver las películas nuevas. Yo compraría un nuevo teléfono si me diste dinero. ¡Qué fácil! Yo tengo una amiga que trabaja en una tienda de Apple ahí. Puede ayudarte y el 5 o 6 no cuesta mucho. Pero quiero regular a ella algo. Si tuviera tiempo de ocio para nosotros, ella me dijo que se relajaría en una cama con una tonelada de plantas. Después de Apple, podemos ir al centro comercial. Me encantan los centros comerciales. Son los mejores pasativos. Tengo que jugar un juego de mesa ahora. Tengo 100 mil dólares para vosotros. ¡Adiós! ¿Qué pasa? No tenemos si ni que a una moneda. Oh no, pienso que todo fue un sueño. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Oh my god. Oh crap. ¿Cómo de even remember that? ¡Hurry up! You might want some light. Let me have my phone. ¡Hurry up! ¡Hurry up! ¡Hurry up! No, I got it. I got it. ¡I got it! ¡Maggie!